Durante una mesa de trabajo convocada por la Cámara de Comercio en la que participaron funcionarios del municipio, empresarios y comerciantes, la Administración Municipal adquirió el compromiso de realizar un estudio técnico que permita determinar unas tarifas justas para el cobro del impuesto de alumbrado público, cuyos altos costos se están atentando contra la estabilidad de los establecimientos comerciales. Muy importante el balance y positivo la presencia de los funcionarios de la Administración Municipal en este espacio con los empresarios, donde abordamos el tema de alumbrado público, donde la Cámara de Comercio ha venido gestionando espacios desde el mes de enero con el señor alcalde, con el equipo de trabajo para poder dar una solución a esta tarifa del alumbrado público, donde por parte de la Administración Municipal ya se comprometieron a realizar el estudio técnico, ya cuentan con el recurso para poder realizar el estudio técnico y que se pueda definir nuevamente las tarifas para los empresarios y para los ciudadanos en general. Un reciente estudio contratado por la Cámara de Comercio estableció que las tarifas de alumbrado público que se pagan en Cartago son muy elevadas con relación a otras ciudades de la región como Pereira. Además que es un impuesto que está quejando mucho al sector empresarial, tanto al sector comercial como al sector industrial, porque como les decía, están pagando un impuesto, muchos desde 400 mil pesos, otros llegan cobros hasta de 6 millones y medio mensual, y esto pues por supuesto le resta competitividad a las empresas, porque las empresas prefieren pagar, pues por supuesto los impuestos estar al día, pero no están generando los empleos que deberían. Entonces es muy importante analizar todo el panorama que se tenga muy en cuenta en este estudio técnico, la situación también de creación de empresa del municipio, de las empresas que están operando normalmente para poder tener unas tarifas aterrizadas y que no sean tan altas. El alto costo del alumbrado público es uno de los factores por los cuales muchos negocios de Cartago han tenido que cerrar sus puertas. Con respecto al año 2023, vimos una disminución de creación de empresas solo en el municipio de Cartago, una disminución del 18%. Entonces esto es importante que se analice desde la administración municipal, desde el consejo municipal también, porque se deben de trazar políticas públicas para que se puedan crear nuevas empresas en el municipio, para que podamos atraer la inversión privada, que se genere ese empleo, que para poder, que todo es un círculo virtuoso. Si hay empleo, pues por supuesto que hay un bienestar social. Entonces, muy importante lo que se va a hacer desde la administración municipal. Aquí de verdad valoramos mucho la receptividad que ha tenido el señor alcalde en estos encuentros, porque este no es el primero, ya hemos tenido varios encuentros donde hemos abordado este tema específico de la tarifa del alumbrado público. El municipio anunció la realización de un estudio técnico que permita determinar una tarifa más justa. Fue así como determinamos que se va a realizar un estudio técnico de referencia para evaluar la posibilidad de la modificación de las tarifas sin ir en contravía de los compromisos que adquirió el municipio al momento de suscribir la concesión del alumbrado público. Con la revisión de este impuesto, el municipio espera contribuir a que la ciudad siga creciendo en competitividad y oportunidades para sus habitantes. Y ese análisis lo hicimos en conjunto con la Cámara de Comercio. Nosotros ya sabíamos la situación porque el estudio que hizo Cámara lo tuvimos nosotros a disposición. Y lo que quiere el doctor Juan David es precisamente eso, que Cartago retome la senda de liderazgo que le corresponde por su ubicación y por su historia. Pero es fundamental tomar las medidas administrativas que le permitan a los empresarios y comerciantes que hoy están en la ciudad y que quieren venir a la ciudad, tener primero la seguridad jurídica que se requiere para invertir un gran capital en una ciudad. Segundo, la tranquilidad que da la seguridad ciudadana. Y sobre todo un aspecto tributario muy claro, porque al final el empresario busca es ganancias económicas o financieras. Y si no tiene un estatuto o una reglamentación tributaria clara, pues lógicamente es muy prevenido al momento de hacer inversiones. La idea es que el estudio esté listo lo más pronto posible para que en el mes de diciembre el Consejo haga un ajuste al estatuto tributario. El compromiso es uno y es muy puntual. realizar el estudio técnico de referencia en el mes de noviembre para presentar, de acuerdo a lo que arroje ese estudio, una modificación al estatuto de rentas en el mes de diciembre al Consejo Municipal para su discusión y aprobación.